Hoy comenzamos el libro de Naum. El título de este libro es el nombre del profeta que Dios usó para transmitir su mensaje. En hebreo, el nombre Naum significa aquel que fue consolado. De acuerdo con los datos que encontramos en Naum, el libro fue escrito en algún momento entre los años 663 y 612 a.C. El contenido principal de los tres breves capítulos del libro de Naum son profecías del juicio en contra de Nínive, que era la capital del antiguo imperio aseo. Nínive es la misma ciudad que se había arrepentido de sus pecados por la predicación del profeta Jonás cien años antes de Naum. Mientras tanto, Nínive volvió a convertirse en un imperio violento y cruel, cometiendo crímenes en contra de la humanidad, intentando extender su poder y territorio, masacrando naciones y matando a sus habitantes sin misericordia. La ciudad de Nínive fue destruida en el año 612 a.C. y nunca más se reconstruyó ni fue habitada. El libro de Naum nos recuerda que Dios es un juez justo, el señor de la historia, que tiene en sus manos el destino de las naciones y pone límites a la iniquidad de los pueblos. De esta forma, Dios consuela a los débiles e inocentes que sufren por la maldad y la impiedad humana. Como dice Naum en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¡Gracias!